Merina Enriquez, canción dedicada para la familia de Cecilia Que tiemble el estado, el cielo, las calles Que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amiga, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvide a Cecilia, por favor, señor presidente Por todas marchando aquí en resistencia Por las comandantas peleando con fuerzas Por las pibas luchando en barranqueras Por todas las madres, chaqueñas Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un hombre trata de apagarme los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Cecilia, otra mujer desaparecida Soy Cecilia en nombre de todas las pibas Soy la madre, soy la madre que ahora llora por sus muerdas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Por todas marchando aquí en resistencia Por las comandantas peleando con fuerzas Por las pibas luchando en barranqueras Por todas las madres, chaqueñas Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza El feminicida